Hoy quise dar lo que no quise perder Ayer viví llorar a mis huesos tras un cuento viejo Y pude ver lo que nos marca con anhelos y tristeza Cuando todo es gris no te puedes quebrar Te vi sangrar buscando lo que no hallarás jamás Y no olvidar lo que nos clavo en este juego eterno Y pude ver que cuando vuelas entre chispas y grandeza Cuando todo es luz no puedes olvidar Como saber que sigue, como ver que viene a ti Como vivir sin vida, como seguir creyendo en mi Días oscuros vuelven para hacerte revivir Morir de vez en cuando está bien Hoy fui a buscar lo que no quise tener Antes y hoy correr a tus huellas tras un mundo nuevo Y me enredé entre mi culpa y estrés desde la mala suerte Hoy no moriré, hoy vuelvo a despertar Como saber que sigue, como ver que viene a ti Como vivir sin vida, como seguir creyendo en mi Días oscuros vuelven para hacerte revivir Morir de vez en cuando está bien Cómo saber que sigue, como ver que viene a ti Cómo vivir sin vida, como seguir creyendo en mi Días oscuros vuelven para hacerte revivir Morir de vez en cuando está bien Está bien Está bien Cómo estar bien Cómo estar bien F景res En marcha Y Y H